Bueno, en otros temas la Dirección de Gestión Ambiental, así se llama ahora, en el municipio de León está negociando con las empresas recolectoras GISA y Red Recolector la posibilidad de que la recolección de basura se realice diariamente y no de forma terciada. Bueno, pues vamos a ver si lo logran. Dijo Ricardo de la Parra, titular de esta dependencia, que es difícil que las negociaciones deriven en un panorama negativo para el municipio, esto con referencia al incremento de precio que pretende Red Recolector. Descartó además que el municipio no pasará por una situación como la que vive San Luis Potosí, donde hay una huelga de los recolectores de la basura, precisamente de la misma empresa que da el servicio en León, Red Ambiental, que es la matriz. Vamos a tener pláticas, tanto con GISA como Red, y lo que nos interesa ahorita es que el servicio de recolección urbana en aquellos lugares y zonas donde la población nos está mencionando que la basura sigue en las calles, vamos a ver la manera de que la recolección en aquellas zonas se haga diariamente. ¿Esto qué implica para el municipio? ¿Para el municipio? ¿Mayores costos? No, no para nada, no implica mayores costos, no se aumentan los costos. Lo que implica es darle a la ciudadanía lo que nos está pidiendo, y una de las rutas que es, de las zonas que tiene, es la que tiene Red.